Tenemos un nuevo video, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, como estas? Estamos aquí con este nuevo video, trayéndote pues un nuevo video aquí en el canal Y bueno pues le damos las gracias a nuestro amigo suscriptor Que aquí abajo en el cajón de los comentarios nos hizo la petición de que le instaláramos Fortnite a este equipo Y estoy hablando del Poco X3 Pro Y bueno pues vamos a hacer el video, vamos a echarnos una partida Y bueno pues lo primero que debemos de hacer es entrar a nuestro navegador preferido En este caso estoy utilizando Brave Y bueno pues aquí se asoma el mismísimo gato, un gato mítico del norte Bueno este, escribimos Fortnite, vamos a avanzar un poco hasta acá Y vamos a encontrar la página oficial donde podemos descargar el juego Aquí vamos a darle un toque donde dice descargar Vamos a descargar prácticamente la tienda Nos va a advertir de que le demos a quien aceptar Eso sí nos va a salir una advertencia de que es posible que el juego No el juego, más bien la aplicación puede dañar el dispositivo Lo cual pues como que no, no es muy certera ese comentario Bien ya prácticamente es bien rápido instalarlo Tú lo estás viendo en este momento ya se instaló Se descarga, se instala y ahora sí tenemos aquí en esta tienda pues lo que es el Fortnite Vamos a darle un toque, yo ya lo tenía yo instalado Así que pues va a salirte instalar, en mi caso pues está saliendo actualizar En el caso que tú ya lo tengas instalado Aquí va a tardar unos momentos en bajar prácticamente la instalación o el instalador Y una vez hecho eso va a tardar otro rato más en descargar prácticamente el juego Que pesa más o menos más de 8 GB Y bueno pues vamos a esperar aquí unos momentos En lo que termina este proceso En este momento ya llegó el instalador Aquí prácticamente le vamos a dar un toque en instalar Ya se está instalando prácticamente el juego Vamos a esperar aquí unos momentos en lo que termina Vamos a darle un toque en abrir Y aquí ya viene lo más emocionante El esperar a que se descargue el juego Porque aquí va a iniciar prácticamente el Fortnite Bien ya se está conectando Vamos a esperar ahí unos momentos Por cierto pues te invito a que te des una vuelta En las redes sociales, en Instagram Aquí como es una actualización Es una actualización de 2 GB Pero normalmente cuando es una instalación de 0 o en frío Pesa más o menos 6 a 8 GB Aprox este jueguito Bueno pues vamos a esperar ahí unos momentos Y ahorita volvemos Bueno pues ya inició el juego Por supuesto te va a pedir que pongas tu usuario y contraseña Puedes utilizar tu contraseña o ID de Facebook Aunque yo prefiero utilizar directamente la de Epic Games Para que no haya falla Para que por si te cambias a un equipo Que no tiene los servicios de Google No tengas que depender de Google Para poder jugar Fortnite Simplemente puedes crear tu cuenta directamente En el sitio de Epic Games Y así deslindarte y desligarte De esa granje Bueno pues vamos a iniciar un juego Una partida Vamos a entrar aquí a Batalla campal En trío En escuadrón Vamos a una batalla campal En escuadrón Vamos a darle a aceptar Vamos a iniciar En esta ocasión No voy a grabar pantalla Por comentarios que he recibido Por parte de los suscriptores Que muchas veces me indican Y es verdad Que al grabar pantalla Y estar jugando Pues prácticamente le estamos metiendo Más caña al procesador Y por ende pues Puede resultar un poco Pues falso pues El rendimiento Porque el rendimiento Pues no lo haces grabando pantalla Y jugando El rendimiento pues se hace simplemente jugando Como en esta ocasión Así que pues vamos a grabarlo En este Así como lo estás viendo En este momento Bueno Pues vamos a iniciar Aquí me encuentro Con lo que es en la sala de espera Vamos a probar Que tal se mueve Hasta ahorita Se mueve bastante Chido el juego Vamos a ver La calidad de los gráficos Ahorita que estamos aquí Bueno ya entró A la parte de Del juego Bueno ahorita Al final de la partida Es decir Cuando me maten Te muestro La calidad de gráficos Con la cual estoy jugando Déjame acercarme Un poco más Creo que ahí está mejor Así para que se aprecie Mejor la pantalla Vamos a ponerle un poco De zoom En la cámara Y bueno pues vamos a Apresurarnos A llegar a tierra No sé dónde estén Mis compañeros Voy a llegar aquí La verdad es que yo Casi nunca juego Casi no juego Fortnite Muy pocas veces Pues vamos a llegar aquí No ya no Ya está alguien ahí Pensé que había vidrio Es lo más Es lo curioso Que en este juego Todas las ventanas Puertas No tienen vidrio Prácticamente te puedes Pasar Pues ni modo Nos los echamos No sé en qué estaba pensando No sé en qué estaba pensando Este amigo Me vio Y así como que se volteó No sé Como que A lo mejor pensó Que yo me iba a asustar Y Vámonos riendo Vamos a Tomar un poco de pócima Bueno este es como que Una protección extra De hecho me Si me dio Caño De hecho estoy débil Estoy bajo Estoy viendo aquí Que no Que si Si me Vamos a salirnos De aquí No puedo saltar No puedo saltar ahí Ahí sí Por aquí hay un cofre Sí Aquí está un cofre Vamos a curarnos Vamos a curarnos Papá Creo que ya Quedó más chido Vámonos 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 Con 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 el escuadrón Se escuchan Pasos Vámonos Vámonos Por acá De este lado Vamos a brincar Pues hasta el momento No he visto así Un Lag Lentitud Vamos a abrir esta Agarró el de A ver si no hay Algún No, no he detectado así Que se trabe el juego O alguna lentitud Para nada Aguas que me lleva El barro Me estaba llevando La corriente Ok Vamos a donde está Nuestro amigo Si estaba algo alta Esa montaña El ojo de la tormenta Se está encogiendo A ver Vamos a ver Para acá Que es esto Vamos a irnos De curiosos Toma la barbuna Toma la barbuna Me mató Me bolseó Este güey Me va a secuestrar No manches Defiéndete papá Ya me fue a aventar El güey Y ya valió Y ya valió Y bueno Y bueno vamos a mostrar De aquí Ajustes Estamos jugando A 30 fotogramas A 30 fotogramas A 30 fotogramas por segundo La calidad La tiene en la máxima Que es épica Aquí mostrar Fraps Es este Bueno estaba que no Y el modo de bajo De consumo Tampoco está en no Pues prácticamente Esas son las opciones Las opciones Que Con las cuales Estamos jugando Y A ver Vamos a ver Si nos podemos unir Y si no Pues ya nos vamos De aquí Bueno aquí vienen Varios Varios modos El modo creativo Ok Para jugar el modo creativo Pues tenemos que Descargar el contenido Ya se está emparejando Bueno pues la calidad Es bastante buena No me deja entrar Bueno ya Ya me dejaba entrar Como que no me dejaba Bueno pues la calidad Ya se está emparejando Bueno 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 ya se está emparejando ¡Gracias! 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 ¡Ya valió! ¡Ya nos cargaron! Bueno, pues espero que te haya gustado este video No duramos nada Cuídate mucho Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!